El consultor ni siquiera se socializó con los gobernadores y con los demás entes que tienen mando en el cuerpo policial. De entrada, pues, ¿cómo afecta? No hay una coordinación, no hay una sintonía en ese sentido. Ya en los cómodos seguramente se pudiera estar arrastrando el lápiz y viendo sus posibilidades, pero en realidad es una imposición y cuando alguien impone, pues, atenta contra la democracia y ante esta contra la soberanía, el poder soberano efectivamente en el cuerpo lo detenta a una sola persona, pero como contrapeso justamente tiene a los otros poderes. Y si estos otros poderes están supeditados al interior de San Juan y quieren aplastar a todos los demás mexicanos con esas decisiones, me parece muy preocupante, porque cuando menos, si saben que tienen los votos, cuando menos, abran la opinión pública, debatámonos y entonces sí puedan tomar la decisión que quieran. Queremos ser vencidos democráticamente en los congresos o en las consultas, pero no por las imposiciones que se lo proponen. Es claramente violatorio al régimen federal, a los estados y a los municipios. Se les va a imponer, insisto, 266 coordinaciones que también son una ocurrencia porque no hay un criterio técnico, objetivo, estadístico que nos diga por qué y en la que se pretende que los mandos civiles se subordinen a los mandos militares. Mientras tenemos ejemplos en todo el mundo de que se cambian los mandos militares en tareas de seguridad pública por mandos civiles, aquí, insisto, vamos como el Borras o Andrés Manuel, parece la chimotru. En campaña nos dice una cosa y ahorita nos dice otra absolutamente diferente y es claramente violatorio al federalismo y a la democracia. Diputados, ha sido omiso Juan Carlos Lobera en dar explicaciones a los chihuahuenses, expresionan también a los chihuahuenses, el serenito que se plantea en el gobierno de Chihuahua. Bueno, pues mire, la verdad es que esta es una decisión del Ejecutivo que plantea esto. Yo no sé si los diputados de Morena vayan a dar una explicación a la cara para ver en qué sentido van a votar. Es evidente que está todo planchado para que así sea. Y sería bueno que les preguntaran a ellos, que están opinando, pensando al respecto, porque si nunca dijeron nada, se han quedado callados, bajaron la cabeza y van a recibir. Inclusive sabiendo, por ejemplo, que en esta misma semana pasada, la Suprema Corte Social de la Nación le dio para atrás a la Ley de Seguridad Interior planteada que tenía que ver con algunos temas en relación con esto. Y ni aún así fueron capaces de argumentar algo o de debatirlo. Me parece que esos son temas que tendrán que resolver ellos. ¿No tiene posibilidad de llamarlo a comparecer, de llamarlo a una reunión de la Comisión de Seguridad? Es el diputado actualmente al Congreso de la Unión y no tiene otra... Nosotros no podemos hacer un llamado y un poder, menos una fracción, a un servidor público en elección. ¿Y a partir del 1 de diciembre podrían llamarlo a la delegada? No está la facultad del Congreso llamar a ningún funcionario de la Administración Federal. No es una facultad. Se les ha invitado en otras ocasiones a que vengan a dar algún comentario, explicación de algún tema. Sin vinculación alguna, no está en nuestro programa en cancha. Pero me parece que por lo delicado del tema, sí deberían de ellos dar un cuestionamiento a los ojos de los chihuahuenses.